¡Suscríbete al canal! Este tipo es la auténtica hostia Pero pues ya no lo desaparecieron En la batalla de Jabin Entonces les comentaba que esta es una figura Que yo ya estaba esperando desde hace muchísimo Muchísimo tiempo, recuerdo cuando Se anunció, esto me parece que fue Hace un año en la San Diego Comic Con Del año No sé en qué año estamos, del año 2017 Yo cuando lo vi dije Esta figura yo la tengo que tener A como de lugar, salió en el pasado mes de abril Pero apenas la pude conseguir Porque ahí han dado con Otro tipo de cuestiones Entonces ya lo tenemos aquí con nosotros Podemos ver que tiene, de hecho no lo sé No sé si soy yo Bueno aquí si se ve muy bien Con el reflejo de la luz Pero ya que lo estaba viendo Como que fuera de la cámara Y no lo sé Me da la impresión como que este es el Moff Tarkin entre el episodio 3 y el episodio 4 Algo así como si fueran No sé, como a la mitad O sea, 10 años después del episodio 3 Porque lo veo muy jovencito No lo veo tan demacrado Como lo podemos ver aquí Esta imagen está genial De Peter Cushing Peter Cushing, estás con la fuerza Y wow, esto Esto es una auténtica Maldad Encarnada en un En un uniforme oficial Y voy a decir Es la figura número 63 Vamos a ver qué es lo que dice aquí atrás Dice ambicioso e inflexible partidario del poder militar Wilhuff Tarkin No sé si sea Wilhuff o Wilhuff Ahí se me confunden los idiomas Pero yo le digo Wilhuff Wilhuff Tarkin se convirtió en un favorito del emperador Palpatine Y ascendió rápidamente en los rangos imperiales Todavía recuerdo muy bien cuando lo vimos en En la serie de Clone Wars Pero ok, mientras vamos revisando la figura Vamos platicando acerca de eso Porque luego aquí nos tardamos mucho Vamos a abrir esto El cuchillo gamorriano Ya me lo vetaron Ya me lo quitaron Me dijeron no más cuchillo gamorriano Para los unboxings De hecho no sé dónde está Y como les digo Está vetado Esa hacha Entonces vamos a sacar aquí A nuestro querido Peter Cushing A nuestro querido Grand Moff Tarkin Y lo que estoy viendo Es de que no No incluye las pantuflas Este detalle hubiera sido genial Pero pues Pero pues no O sea, eso no Vamos a poner Ah sí, espérense Ah sí Maldad de 6 pulgadas Esto huele muy Muy bien Vamos a sacar No viene tan duro Como en otras ocasiones Y aquí está el droide El droidito El droide sonda El droide de interrogación El droide con el cual Este Darth Vader Le hizo muchas Ay wey Se me movió esto Perdón Donde Darth Vader Le hizo muchas cositas malas A la princesa Leia En donde Pues vamos a Vamos a revisar esto Ok Cómo funciona Cómo funciona Cómo funciona Vamos a revisar la escultura Vamos a darle vuelta Bueno aquí está Esta base Que es una Que creo que de las Black Series Creo que esta es la primera base Que vemos nosotros Este Pero Pero si está flojita Pero Pero no importa Vamos a ver cómo funciona ahorita Ok Vamos a agarrarlo de aquí abajo Y vamos a quitar Aquí a nuestro Tarkin Vamos a empezar a girarlo Vemos que tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Instrumentos de tortura Y parece que tiene Unos forceps Solamente Imagínense ustedes Que es lo que hacen Con esos forceps Aquí tiene Esa aguja Me hubiera gustado Que fuera así como que más Más picudita No sé como que más Punque aguda Tiene ese brazo Que es el brazo de aquí Ok Brazo Forceps Aguja Y acá tiene así como que Pues para andar pellizcando Cosas Cosas extrañas No Podemos ver que tiene Una aplicación de pintura Muy Muy buena No pensé que fuera Estar tan Ya se dieron cuenta Está como que es una Mini estrella de la muerte No No pensé que fuera Estar tan También pintado Esto Ahí podemos ver Que está Podemos ver Que Podemos ver El ojo Y tiene muchísimos detalles Obviamente es en color negro Y tiene muchos detalles En color plateado Esto Está Está bien hecho Y tiene esos detallitos También en color rojo Si me gusta Si me gusta Si me gusta Esto Si me agrada Así que vamos a poner Aquí a nuestro A nuestro droide De interrogación Vamos a ponerlo Aquí Ahí está Tiene Pues tiene ahí una estabilidad Más o meninos Entonces vamos a revisar A la estrella del unboxing Al Bill Huff Tarkin Al grandísimo Y malévolo Tarkin Ok De hecho Les quería mencionar Algunos datos De Tarkin Que no tengo aquí Este La novela Está por llegar Está por llegar Porque a esa novela Le traigo muchísimas ganas Y podemos Vamos a apreciar Un poquito más La figura Ok Les decía Que el esculpido O sea Anderra Como les digo El cabello Si se parece A Tarkin Ya viéndolo De aquí de afuera Si puedo asegurar Que es El Tarkin Del episodio 4 No sé ustedes Ustedes tienen siempre La mejor opinión Pero adentro de la caja Se veía así Como que más jovencito Pero si es Tarkin Del episodio 4 Sin lugar a dudas Vamos a ver La escultura De la cara Tiene los pómulos Totalmente pronunciados Tal cual era Era Peter Cushing Y el brillo De los ojos Tal vez aquí Con la cámara No se alcance A notar bien Pero yo lo estoy viendo Por fuera De cuadro Y realmente Está muy Muy impresionante Muy impresionante La aplicación De pintura Que tiene en el cabello Iba a decir Que estaba perfecta Pero no Acá tiene esa cosa Este así como que Era un lunar Mejor dicho Pero podemos ver Que realmente No tiene grandes fallos Esta figura Lo del rostro Me impresiona mucho Como lo hicieron De perfil Wow Esto simplemente Ya sé que lo voy a decir Esto está impresionante Esto está espectacular Pero pues Que le vamos a hacer A mi me gusta esto Entonces En la parte de atrás Tiene el cabello Ese peinadito Que tiene Este así como que Muy setentero Esto realmente Es una cierta De escultura En lo que sé En la cabeza De hecho quiero conseguir La Hot Toys Pero tengo muchísimos gastos No tienen ni idea Como 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 estoy gastado Este Ahorita Por unas cuestiones Que me están haciendo Totalmente feliz Entonces miren Vamos a ver Que más tiene Acá en la parte En la chaqueta Pues es un color Verde militar Es un color Pues aquel Que le conocimos A Tarkin En el episodio 4 Entonces Aquí tiene Esas plumas De acceso Y aquí Está el rango Y no Esta vez No me va a fallar El rango Porque ese es El rango Del gran Moff Tarkin Entonces vamos a ver Que más tiene Por acá atrás La escultura Realmente es muy sencilla De hecho Las piernas Vienen bastante flojas Y el cinturón Pues creo que es El mismo cinturón Que trae El almirante De hecho El almirante Lo tengo allá Arriba Se me olvidó Bajarlo Pero pues No sé No quiero opacar Aquí al Moff preferido De todos Las manos Ese es el problema Que yo siempre he visto De las manos De las Black Series Que están así como Que todas engarrotadas Es como si Realmente tú fueras En la vida Caminando con la mano Así Como si fueras Anunciando Que eres miembro Del clan Gansario Y esta figura No tiene blaster Pero por favor Gente de Hasbro No sean flojos Y si van A hacer una figura Sin blaster Pues no le pongan Así esa cosa Pero de igual manera Podemos utilizar Algún blaster Así como que Para que lo tenga Y los pantalonos Están bombachones Y aquí podemos ver Que tiene una rasgadura Demonios No me gusta eso A ver si luego Le puedo hacer Un repintado Para que pueda Para que sea un poquito Uniforme Y vamos a ver Las botas Las botas De los oficiales Imperiales Desde Krennic El almirante Throne Y esta Que creo que son Los únicos Oficiales Imperiales Que tengo Siempre brillan mucho Y le dan Un muy bonito Contraste Vean Nada más Vamos a acercarlos Las botas Wow Impresionante Vamos a ver La articulación La cabeza Pues los clásicos Hacia arriba Hacia abajo Hacia un lado Hacia el otro Los brazos Se levantan También bien Sin ningún problema Tienen su ángulo De 90 grados Y las manos Los brazos Pues por cuestión De construcción De la figura Solamente son ángulos De 90 grados Una unión sencilla El torso Gira sus 360 Hacia arriba Hacia abajo Tiene muy buena articulación Pero Si a Tarquin Lo movemos muy rudamente Pues se nos va a quebrar No sé Pues si es una persona Sexagenaria Y la doble articulación En la Ahí está La doble articulación En la pierna El piecito Tiene hacia arriba Hacia abajo Hacia abajo Perdón Muy buen movimiento Hacia arriba No tanto Y tiene su pivote Hacia un lado Y hacia el otro Entonces La articulación Cumple Es una articulación Característica De las Black Series Entonces vamos a poner Así como que A nuestro A nuestro Move Tarquin Así De hecho La cámara La cámara La cámara Está así como que No me gusta mucho De este ángulo Que le puse Pero pues Aquí está Aquí está Tarquin Vamos a ver Por última ocasión A este Move Vean Nada más Qué cosa más impresionante Me gusta bastante esto Me gusta bastante esto Vamos a tratar de ponerle No Ok Le quería hacerla Así como que A la barbilla La clásica Pose de Tarquin Pero no puedo Por la articulación Entonces El brazo Este No podemos hacerlo Así Como que vamos a forzarlo Vamos a ponerle Así No puedo No puedo Tarquin Tienes una Una articulación Pobre Es una articulación A las Black Series Entonces ya sabemos A lo que nos enfrentamos Entonces Aquí tenemos A nuestro Move Tarquin Esta figura Cuando vaya a llegar A México No lo sé Sinceramente No lo sé Cuánto costó Fue la transacción Cambió una figura Por el Tarquin Mi amigo Doctor Noé Has accedió Realmente Es un tipazo Esa persona Es el mejor Vendedor De toda la galaxia Y pues ahí Hicimos un intercambio Realmente fue figura Fregona Bueno Fue una figura Que no me gustaba Se la cambié Me dio este Este Tarquin Sin vacilar Entonces realmente Pues Pues no Pagué un dólar Extra Entonces esta figura Cuando llegue a México No sé cuándo vaya a ser Para que ni me pregunten Porque no tengo La más remota idea Supuestamente Ahí voy a Amazon Pero pues No lo han vuelto a surtir ¿No? Quién sabe cómo vaya a ser Ahí la cosa Así que Pelados de Coriban Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Si fue así Por favor Suscríbanse a este canal No olviden compartir Este video Con sus otros amigos Coleccionistas Fans de Star Wars Paz Chao Y que la fuerza Los acompañe